En un helicóptero del Ejército Nacional, varios artistas musicales y deportistas colombianos unieron sus esfuerzos y buena voluntad para realizar una importante actividad en el municipio de Briseño, en el departamento de Antioquia, con un claro y único objetivo. Desvincular a todos y cada uno de los jóvenes del conflicto. Hay muchas oportunidades en otros campos. No podemos permitir que nuestra juventud termine con las armas y termine haciéndole daño a nuestro país. Por esta razón, desde diferentes actividades, entre estas el deporte, se pretende despertar otros intereses en los jóvenes y niños de estas comunidades remotas de la geografía nacional. Un propósito que se materializó en esta actividad, desarrollada por el Grupo Asesor de Campaña de la Séptima División del Ejército Nacional. Es contarles a los jóvenes y a los niños que hay otra opción de vivir y que esa otra opción puede ser el fútbol. Pero no solamente el fútbol, también los cantantes tuvieron su espacio. Entre estos, la música popular, el vallenato y por supuesto el reggaetón. Todos comprometidos con la paz y tranquilidad de estas comunidades. Un artista debe ser un espejo de lo que la sociedad vive y siempre debe ser.